Sí, este, poner eso, que lo ponga... No, presidente, no es un asunto de televisión azteca, ni mucho menos un asunto de hechos, es un asunto mío, y perdón la duda. De veras, con todo respeto, esos son asuntos muy serios que requieren responsabilidad, y no se puede por el amarillismo, sí, poner en tela de juicio una acción tan importante que es un parteaguas en lo que era una política autoritaria, que nunca fue cuestionada por los medios, con honrosas excepciones, que fue aplaudida por los medios. Una política que desató la violencia en México, porque se declaró una guerra y causó miles de muertos y convirtió a México en un cementerio, eso era lo de antes, a este parteaguas, que significa exactamente lo opuesto, el ya no apostar a la violencia, el no apostar al exterminio, el no apostar a destruir a los llamados riesgos colaterales, afectar a la población civil. Entonces, ya es tiempo también, sí, incluso, aún con este diálogo tan importante, esta polémica, a pensar en el interés general y a una ética que debe de existir en el manejo de la información, que es fundamental, pero no impuesta. Los medios se deben de regular con los medios y en este caso, tiene que ser la sociedad, tienen que ser los ciudadanos. Por eso esta información es importante, porque ya basta de amarillismo, de espectacularidad, y de querer poner siempre, eso era cuando las autoridades no tenían reitero, cuando no había autoridad moral, que eran corruptos, entonces se los sentaban en la silla de los acusados. No, ya no, ya no es así. ¿Y esta imagen que difunde la jornada en primera plana de este militar retenido la difunde el cártel de Sinaloa? ¿El cártel de Sinaloa difunde la imagen de este militar retenido? No sabemos quién, lo único que podemos decir, sí, que ellos van detenidos, sí, ellos están detenidos, y eso se dijo ayer. Sí, ayer se dijo, nada más, esa duda es, ¿esa imagen la filtró el cártel de Sinaloa? Se entiende que o la dieron a conocer ellos y la interpretación que se les dio en los medios, sí, no en todos, pero en algunos medios, pero esto es un indicador de cómo estuvieron y cómo siguen estando los medios. En este asunto y en general. Miren, este, ¿por qué es interesante esto? O sea, hacer la reflexión entre todos y analizar lo que está sucediendo. antes del golpe militar, antes de que se asesinara al presidente Madero y al presidente Pino Suárez, al vicepresidente José María Pino Suárez, se creó un ambiente. Nunca la prensa, después de haber sido una prensa sometida, abyecta, rastrera durante el porfiriato, al triunfo del movimiento maderista, se desatan en contra de Madero. todos, 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 en general. De ahí viene lo de la prensa fifí. De ahí surgió una frase fuertísima que la voy a decir, la voy a decir, porque todo esto ayuda. O sea, esto es parte de la transformación que queremos para el país. Y hay que aprender de la maestra de la vida que es la historia. Eso decía Cicerón. ¿Tú ven qué llegó a decir Gustavo Madero? Dice, le muerden la mano ¿a quién les quitó el bozal? Te dole. Gracias.